En clase de física y química, el profesor lleva a su alumno al patio y les pide que formen pareja. En cada pareja, un alumno se encarga de lanzar una pelota de tenis verticalmente hacia arriba, mientras que su compañero, que no lo meta el tiempo que tarda la pelota desde que se lanza hasta que al caer, pasa a la misma altura del punto de lanzamiento. Una de las parejas obtiene que la pelota tarda 8 segundos. ¿Con qué velocidad se lanza la pelota? Ahora, realiza los cálculos correspondientes y escribe el resultado obtenido. Dato, G igual a 9,8. Yo no me entera muy bien, lo voy a leer otra vez. Vamos a ver. Un alumno lanza una pelota de tenis verticalmente hacia arriba. Promete el tiempo que tarda la pelota desde que se lanza hasta que al caer pasa a la misma altura del punto de lanzamiento. Yo, como me gusta simplificar las cosas, yo voy a suponer que en vez de tener al niño así, lo dejo en el... Niño, tú, con la mano en el suelo, tíralo para arriba. Entonces... Entonces, yo puedo... Lo que hemos dicho siempre, que siempre nos estamos peleando. ¿Y yo? Yo puedo considerar la altura cero desde donde el niño tira la pelota para arriba. ¿Vale? ¿Ok? Entonces... Si tarda 8 segundos en hacer todo el recorrido, tú ya tienes que saber que tarda lo mismo en subir que en bajar. O sea, que tarda 4 en subir. Entonces, yo me olvido de todo y digo, a ver, tengo un movimiento rectilíneo de fórmula entre acelerado que sé que la altura inicia es cero. La altura final no la sé. Sé que el tiempo que tarda es 4 segundos. Y sé que la aceleración es g, que es menos 9,8 metros partido de segundo al cuadrado. Y que sé también que cuando llega arriba del top la velocidad final es cero. Y la velocidad inicial no la sé y me la piden. Entonces, don't panic and write equations. Ecuaciones, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y altura, pongo h o pongo y. ¡Qué maniático soy! ¡Fir lo mismo! La altura final. Que no la sé. Es igual a la altura inicial, que es cero, más la velocidad inicial, que no la sé. Me estoy pasando. Voy a escribir la fórmula y ahora sustituyo. ¿Cuál? ¿Por qué? Dios. ¿Qué pasa con la aceleración? No, no. Depende del sistema de referencia. Porque yo, para mi sistema de referencia, todo lo que va para arriba es positivo. Y todo lo que va para abajo es negativo. Entonces, la aceleración, como tira para abajo, es negativa. Entonces, no tiene nada que ver con el tiempo. El sistema de referencia temporal y el espacial no tienen nada que ver uno con el otro. Tú considera que siempre todo lo que vaya para arriba es positivo y todo lo que vaya para abajo es negativo. ¿Eh? Si la dejas cae, ¿qué pasa? La gravedad es negativa. Y la velocidad es negativa, porque va para abajo. ¿Vale? Pero la gravedad sigue tirando para abajo, por eso se frena y cae. ¿Eh? ¿Siempre es negativo? Si en mi sistema de referencia, en el mío, que siempre es así, es negativo. Para mí siempre es negativo. Si te pones mirando para abajo, quieres ver la positiva, pero entonces tendrías que poner mirando para abajo. Es absurdo. Tú estás así. Tú estás de pie. Las cosas caen para abajo. Pero para mí para abajo es negativo. Las cosas no caen para arriba. ¿Pero no te da la aceleración? Te da la aceleración de este movimiento en la gravedad. En una caída libre, la aceleración en la gravedad. Y para mí siempre es negativo. Porque en mi sistema de referencia, todo lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo. ¿Velocidad fina? Cero. ¿Velocidad inicial? No sé. ¿Aceleración? Menos 9,8. ¿Tiempo? Cuatro. Pues ya está. ¿La velocidad inicial es? Cuatro por 9,2. Treinta y nueve coma dos. ¿Vale? ¿Por cierto que me pide? La velocidad inicial y la altura que alcanza, ¿no? La vez que altura alcanza. ¿Vale? Sí. Esto. ¿Está robando el tiempo en noche? No es... Sí. ¿Por qué no pasa el tiempo en cuál? Porque yo quiero saber la altura máxima. Yo sé que la altura máxima alcanza la mitad de recorrido. Y luego baja y te tira otros cuatro segundos bajando. Tira cuatro segundos para subir y cuatro segundos para bajar. Tienes que pensar que esto es un modelo matemático. Y tienes que interpretar la realidad y adaptarla a ese modelo matemático. Es un modelo. Donde tienes unas variables que tienes que sustituir. ¿Qué sé de aquí? La velocidad final sé que es cero. La velocidad inicial no la sé. La aceleración la sé que es menos 9,8. El tiempo lo sé. Porque si está 8 segundos en el aire, la mitad está subiendo y la mitad está bajando. Así que es 4. Y ahora la altura final no la sé. Pero la puedo calcular porque tengo que la altura inicial es cero. La velocidad inicial ya la tengo. Que la acabo de calcular. El tiempo es 4 más 1,5 de la aceleración que es negativa porque va para abajo por el tiempo que es 4 al cuadrado. Y ya sé la altura máxima que alcanza. Que es 78,4 metros. Está fuerte el niño. Pero esa es la altura máxima que alcanza con respecto a la mano del niño. ¿Vale? El niño tiene la mano un metro de altura con respecto al suelo. Son 79,4 metros. Pero como yo pongo la altura inicial donde yo quiera. Si son fáciles. Otro.